Hay algo entre nosotros, muchas historias de otras vidas Hay algo entre nosotros, muchas memorias que nos religan Hay algo entre nosotros Hay algo entre nosotros ¡Eso! ¡Pero bien! Bueno señores, estamos de vuelta y como ven, hoy con un ambiente romántico Gracias a nuestro invitado, David de Flores, bienvenido Muchas gracias por la invitación, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas? Y en él se combina, Yasmin, lo ecologista, la música Y también era el arte para crear videos de esto mismo Yo creo que el punto en común contigo es el mar Porque el mar te inspira para hacer música, el mar te inspira para grabar Y el mar te inspira para conocerlo Bueno, y el mar me trajo a República Dominicana Sí, directamente Vamos a comenzar por ahí, o sea, de Chile a República Dominicana ¿Por qué? En realidad no hay una razón específica porque llegué a República Dominicana En un momento tenía la inquietud de salir de mi zona de confort Siento que estaba muy atado a distintas cosas emocionales, personales Que me tenían ahí un poco dando vuelta en un bucle Me fui a ir a la playa los últimos meses antes de venir acá a República Dominicana Y de pronto, bueno, salió la canción El Mar, la primera canción que lanzo del disco Y se dio, ay perdón, se dio por equis motivo Me puse nervioso No, se dio por equis motivo venir a República Dominicana con mi hermano Batarse Que tiene una productora audiovisual A hacer unos videos de Real Estate, de fitness Digamos, a la costa norte Nos enamoramos también No era nuestra intención venir aquí ¿Se enamoraron de qué? Nos enamoramos Bueno, Batarse se enamoró de las mujeres Yo me enamoré de la playa Le echó la culpa al pobre Batarse Porque no puede venir a defenderse No, porque él no puede venir a defenderse Pero no se preocupen Que yo sacaré la versión de Batarse Tranquilos Tenemos que llamar un día Se escucha una voz de fondo que dice ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, bueno Y partimos acá Llegamos al valle El valle tiene una energía muy especial Que nos enamoró Para ser bien sincero La playa Los dos montes que se esconden en el mar Esa esencia que tiene la playa De pescadores Que está cerca del Mitaño Un pueblo chico de 200 personas Creo que son las pequeñas cosas O las grandes cosas en realidad Que nos enamoraron del valle de Samaná Que es un pueblo chiquitito Que muy poca gente conoce Con un par de hoteles boutique Sería Y eso fue como De hecho nos fuimos a trabajar a Punta Cana Luego volvimos Estábamos con la ilusión De volver Conocimos a un amigo Tomás Que nos invitó Y llegamos a vivir A un lugar de paraíso Que se llama Sibucán Un hotel que está arriba en la loma Se veía el mar Y ahí fue como nuestro primer acercamiento Al valle Y fue donde nos enamoramos realmente De ese paraíso Pero dime algo Cuando ustedes vienen ¿Vienen con planes de trabajar? ¿O de vacaciones? Venimos con un plan de trabajo De una semana Diez días Teníamos En nuestro interior Estaban todos los deseos Había algo Que te llamaba Teníamos Bueno En algún momento Lo hablamos con el Vata Como veníamos Oye Vamos a República Dominicana Trabajemos en la música Con nuestra productora Vemos qué sucede Vámonos libres Igual está No Igual tenemos que volver Tres meses Los pasajes Tres meses Perdimos los pasajes Y nos quedamos Gracias también a ese vínculo Que construimos en el valle Con las familias Que conocemos ahí Que son puros extranjeros También gente dominicana Que hicieron Ese lugar Nuestra casa Que fue Ha sido lo más bacán Lo que nos ha hecho sentir En nuestra casa Como lo dije Aparte del valle En Samaná De Punta Cana ¿Qué otras localidades De República Dominicana Han conocido Y que han Como que creado En ustedes Como wow Bueno Conocimos Jarabacoa Que bonito Hermoso Jarabacoa Con su río Es un bomba Que en altura Fue muy extraño Porque llegamos Veníamos acá A República Dominicana Venimos de un país Que está al sur Del mundo De Sudamérica Que es más o menos frío Llegamos Y no habíamos sentido Esa temperatura Un poquito más heladita Llegamos a Jarabacoa En invierno acá Y sentimos un poco El frío Y fue tan agradable Eso nos gustó mucho A Jarabacoa Después Cabarete Que también hay Harto viento Se practica Harto surf No sé Las terrenas Bueno Las galeras Rincón Frontón Ya Samana Ustedes lo tienen Totalmente descubierto Todas las playas hermosas De acá Las conocemos Y también eso ¿Sabes qué? Cuando conocimos República Dominicana Es importante que diga esto Como que Se nos abrió Ese deseo De que el mundo Conozca Este paraíso Esa maná Que no sé si Todo el mundo Lo conoce La gente Viene a Punta Cana ¿Cierto? Con una idea De este lugar Del resort Del all inclusive Y en realidad Como entendimos Que Como que Eso nos inculcaron Siempre En Chile Por lo menos Yo tengo la idea De que Punta Cana Resort All inclusive Entendimos que Mucho más Que Y fue Fue maravilloso eso Porque llegamos Directamente ahí Como la vida Nos llevó a un lugar De ensueño ¿Cachai? Como nos dijo Oye chiquillo Este es el regalo Este es la abundancia Este es Este es el millonario Que República Dominicana Es más que Punta Cana Y Punta Cana Es más que resort Somos un paraíso Por descubrir Ey Eso Eso cinco Claro El Ministerio de Turismo Valle tomando el ginger Sí Chiquillo Ya tú sabes Samana Palmundo Un paraíso Claro que sí Un paraíso por descubrir Y es en este mismo paraíso Donde sé que grabaste Uno de tus videos musicales Háblanos un poquito De eso Que fue con la canción Que iniciamos el programa Entre nosotros Bueno el disco Lo terminé En el valle Me armé un estudio Chiquitito ahí Y terminé de producir Ahí unas canciones Antes ya habíamos lanzado Unas canciones Con el Bata Y con un dominicano Que se llama Pantera Con Music Después es para que Revisen ahí Y Pantera Tiene que ver con eso De la Pantera Films Sí Pantera somos Somos Batarse y yo Somos en nuestro proyecto Que vino de Chile acá Que es la productora Autovisual Y aquí también Quisimos ponerle A nuestra canción Pantera Como para enraizar Algo acá Como Pantera En nuestra primera canción Que hicimos con un amigo Dominicano Que se llama Pantera Para que la busquen En internet En Youtube Tengo un video hermoso Que hicimos también ahí Bueno Al paso de esto Cerré el disco Me dio Y dije Ya voy a terminar mi disco Y conocí a Alberto Un español Que vive también En el valle Un poco hermitano Que tiene su casita Que va todos los días Surfear ahí Al valle Anda en short Chancla Y polera Y con una barba A veces sin barba Es un personaje Muy especial Y justo Y le dije Que tenía una idea De hacer un video Como con arte de imágenes Donde se mezclar un poco El azar Como las otras vidas El disco se llama Historias Y la canción habla Sobre las distintas vidas Que vivimos Y nos encontramos Con personas Que deseamos O si tú deseas Y en un momento Alguien O pusiste como el ojo Y yo contigo Voy a tener algo Va a pasar un tiempo Es como la metáfora Que muchas vidas Se viven aquí también No es que existan Otras vidas En otro lado Sino aquí estamos viviendo Todas las vidas Pero nos vamos encontrando Y tal vez nos vamos encontrando Con otras personas Pero los vínculos van Siguen Se van conectándonos Con otros Se van rotando Y eso es un poco Lo que habla la canción Que nos podemos encontrar Con distintas personas Pero vamos a seguir sintiendo Como Alguna historia real detrás Ajá Sí Todo siempre Las canciones están No es solo Batarse El que se ha encontrado Con mujeres Aquí Ahora no sé Yo conocí a una mujer En el valle Una argentina Maravillosa Con la que tengo Una relación En estos momentos Y bueno Eso me trajo La abundancia Del amor De la composición De los videos Es un video muy lindo Porque como dije antes Lo hice con puros amigos Con el Bata Con Alberto Con María Con Marley Con Austin Con Lacey Con un grupo de amigos Maravillosos Que me ayudaron Que esto tuviera la vida Que tiene Cuando lo vean en internet En YouTube Se van a poder dar cuenta De la magia del video Y espero que les transmita eso Que es la intención Muy 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 chulo el video Sí Bueno vamos a romper un poquito Con las preguntas y respuestas Para que juguemos algo Aquí te vamos a mencionar Un par de géneros musicales Tú nos vas a decir un poquito Una canción que te llega a la mente Si te gusta Si no te gusta Lo más rápido que se pueda hacer Por ejemplo Yo voy a jugar con Yasmin Para que entiendas la dinámica Si yo te digo Yasmin salsa Una canción de salsa Y ella va a decir Ahora pregúntame a mí Merenga Sí Tengo una tierrita Aquí en el Cibao Y los tamarindos Tan entusiasmados Juan Luis Guerra Yo voy a cantar Bien Puedes cantarlo O decir la canción Voy a decirla también Voy a hacer el intento Bueno vamos a comenzar Con la salsa precisamente Si yo te digo salsa Que te llega a la cabeza Por la calle del viejo barrio La vi pasar Con el tumbado Que traen los guapos Al caminar Pero bien Eso Y si yo te digo bachata Eh Ah ¿Cómo se llama esta bachata? Soprame de batarse La que bailamos siempre Se llama Ah Perdón Bueno Podría ser la ¿Cómo se llama? Mi amor Pasajero Ah No me acuerdo Sorry Soy un desastre Bueno vamos a romper un poquito Ah La aventura Ya ¿Cuál? ¿Cuál? Puta Se olvidó el nombre Pero no te acuerdas Un poco de la letra Es que ¿Sabes qué? Él sabe cuál es la canción Pero no se acuerda de la letra Ni se acuerda Me dicen la A La E La M La I Y me acuerdo Al tiro Si les pasa a veces Que le dan la primera letra Y se acuerdan de todo Y si yo te dijera Vamos a pasar a otro ritmo Pot Eh Ajá ¿Ya? ¿Una canción? ¿En pot? A ver ¿Qué puede ser? Me gusta mucho Alex Advanter ¿Ustedes lo conocen? No lo he escuchado No ¿Pot? Como Hay una canción que dice Esto es una tormenta Tienen que escucharla Alex Advanter Chileno Anotada en la lista De las músicas a escuchar Se llama Tormenta el tema Vamos a ver Y si pasamos a reggaetón Ahora Bueno Eso rompe un poquito Con tu estilo Eso te iba a decir Yo creo que va a atarse Ahí sí te podría ayudar No, va a atarse Se la sabe toda Se la sabe toda Hasta abajo Dice él Ya tienes que Apoyar ahí Con la voz en off Para atarse Una de reggaetón Tírate una Ahora vamos a entrar en otro Ayudando con el reggaetón Ahora vamos a entrar en otro Un ching más Más para abajo O sea, más para abajo Porque más picante Uy Dembow Dembow Ay, me pillan Con todo el flow Ajá La mamá de la mamá de la mamá Ah, pero bien Eso sí se la sabe De una vez De una vez De una vez Bueno, yo creo que Y si yo te digo rap 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 Wow Sí Me acuerdo de canciones chilenas Pero no me acuerdo De una canción gringa Que me guste Lauren Hill Bien, bien La tarariosa Que es válido Bueno y válido Bueno y válido Ok, dime algo Ya saliendo del juego Me puse yo nervioso Con el juego Y por ahí viene otro 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 juego No te voy a decir Que te ponga nervioso Pero sí, ponte nervioso Sí Ya, no Me voy a preguntar Cosas raras Y que ya no le pregunto Más cosas raras No, pero antes 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 Cuéntame algo El mayor reto Que tú dirías Que has tenido en la música ¿Cuál sería? ¿Y por qué? ¿El mejor? El mayor reto El mayor reto Lo que más te haya desafiado Yo creo que El mayor reto Que tuve ahora Fue terminar este disco ¿Por qué? Porque lo tenía Hace harto tiempo Trabajándolo Y no lo podía concluir Porque No sé La vida A veces te toma O sea, lo que pasa Que a veces Te enfrentás A ti mismo Ahí como Cuando terminás El espejo Y te veías A ti mismo Y querés Que todo sea perfecto A veces Tener la capacidad De decir Ok Hasta aquí llego Voy vuelta a la página Avanzo Lo cierro el ciclo Y avanzo Porque si no Te podés quedar pegado eternamente Y no sacar nada Y estar en un bucle Como te dije antes A veces pasa eso Nos pasa todo En la vida No solamente con la música Nos puede pasar con El amor Con los problemas De la pareja Te puede pasar con La familia Que tenés problemas Que se repiten Se repiten Se repiten Y al final ¿En qué momento Hay vuelta a la página? ¿En qué momento Decidís hacer algo nuevo Y cambiar? Es lo que me pasa Es lo mejor Porque muchas veces La gente deja de hacer algo Esperando el momento Pero es que siempre hay problemas Que sea el momento Nunca llegue Es que el momento El momento es ahora Exacto Se iba a decir El momento es ahora Hay una frase que me gusta mucho Aquí y ahora Como la construcción de la realidad Totalmente Hablando de No dejen para mañana Lo que pueden hacer Nunca Lo que puedes hacer hoy Hay que hacerlo ahora Hablando de cosas que se hacen ahora En el disco Historias Vi algunas que otras Colaboraciones internacionales Con Mati Daniela Son diferentes Pero Me llamó mucho la atención ¿Con qué artista dominicano A David le gustaría colaborar? Genial Qué buena pregunta me hiciste Porque hace poco Conocí a Nandi Versatil ¿Lo conocen? Nandi Versatil Hace bachata Es dominicano Y le va a bomba Para que lo escuchen en sus redes Nandi Versatil Hace bachata urbana Y está pegando muy fuerte En el mercado De Europa Rusia Bailan mucha bachata En esos países Y de hecho su música Sube video Yo veo sus posts Y sube video Donde la gente baila allá En Estados Unidos Es que el ritmo de la bachata Es muy contagioso Y aparte tiene una onda Como más urbana Si escuchas música urbana Te doy cuenta que sí Está la influencia urbana Está como más el rap Dentro Junto con la bachata Una canción más hablada Con un ritmo bachata Con un beat pegajoso Él me gusta mucho De lo que está haciendo ahora De lo que se está haciendo ahora Como más nuevo Como Hablé con él De hecho Posiblemente se viene Una colaboración Estamos ahí Prontamente Conversaciones Si tengo Tengo ganas de hacer bachata De aprender más De la cultura Ahí en el valle Voy a decir algo Chiquitito Que me encanta hablar Pero Algo que aprendí acá en Dominicana Yo tenía una idea De la bachata Pero aprendí en el valle Escuchar bachata Con los locales Con la gente ahí De la zona Y escuchan otra bachata Que no es la comercial No es la comercial Y me encantó Esta bachata Súper movida Que tiene una guitarra Tintin 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 Y me hizo abrir También la mirada Que es muy bonito Bueno Viene una bachata Por ahí Lanzaste un disco Recientemente ¿Qué otros proyectos Vienen por ahí Para este año? Se vienen unas canciones Con Batarse Con otro músico chiquiano Que está acá Hay un afro Hay un afro Entre ellos dos Que a mí me encanta Hay un afro Entre nosotros Entre nosotros Se viene un disco De él también Que estoy produciendo Se viene Ah porque también Es productor Sí Bueno Ecoturista Productor Músico ¿Cómo tú manejas Tantas facetas? ¿Cómo tú te divides? A veces No sé A veces colapso A veces me quiero matar No Sí Niños No sigan No van a estar en casa No van a estar en casa No a veces trato De equilibrar No se puede hacer todo Eso es cierto Y que mucho abarca Poco abierta Pero sí podemos matizar Y trabajar La paciencia La calma La meditación Estoy estudiando eso Ahora Breadwork Y meditación Como vivo en el Valle Estudio online Pero como tengo Un grupo chiquitito De trabajo Que se llama El Valle Wellness Para que nos sigan En las redes Un grupo que tenemos Con Lacey Leticia Carolina María Matarse Somos un grupo De trabajadores De facilitadores De distintas actividades Del bienestar Y hacemos actividades Tanto de danza Estática Workout Yoga Sound healing Meditación Y estamos creando En el Valle Que nos ha unido Mucho Distintas actividades Del bienestar Para la gente Tanto dominicana Como del mundo Ya vamos Nuestro segundo Retreat Que viene ahora En septiembre Que se llama Wildscape Que es del 20 21-22 de septiembre Para que sepan Y para que lo busquen En internet Y estamos muy contentos Porque la comunidad Está creciendo También para ustedes Chicas Si quieren ir a Vivir una experiencia Nueva Y este retreat Salimos un poco De la norma Del retiro Como más clásico Buscar como Todo el rato Como la disciplina A través de la sanación Del yoga Como lo más tradicional Quisimos hacer un retiro Donde vaya a conectar Con la naturaleza Vaya a fiesta Vaya a pasarlo bien Vaya a disfrutar Con la comunidad Y ese es como el propósito Ir de excursión Disfrutar Como un Excelente De una forma distinta Bueno Antes de pasar a la dinámica Hay una última preguntita Que te quiero hacer Sí Quiero retomar el tema Del inicio Tú mencionabas Que lo que te trajo aquí Fueron algunos problemas Que tenías Allá en Chile En ese entonces Si pudieras Volver al pasado ¿Qué consejo Te darías a ti mismo? Ah Qué buena pregunta Sí Eso tenía Problemas Fue no sé qué Esos problemas Se llaman Es súper claro Se llaman miedos Oh wow Como todos tenemos miedos Pero al final Como uno lo da Como así El problema Y crece La bola Y mira lo que el miedo Quería frenar Tanto talento O sea Productor Cantante Esta vida De ecologista Tantas cosas Sí Que me diría Me diría Al David Hace Tal vez no al de año pasado Le diría al David De los 15 años Que Que está ahí atrás Le diría Ey brother Dale No sientas miedo O si tenés un miedo Anda al miedo El miedo Es una Es una puerta Que hay que abrir Porque detrás del miedo Hay cosas Es la lucecita Que estáis buscando Me gustó mucho Entender eso En mi vida Harto año Hasta entender Que cuando algo Te incomoda Lo hablamos harto También con el Bata Con nuestro amigo Que si algo te incomoda También hay algo Que tenés que ir ahí Si querías irte De Chile Hace 20 años Tal vez tenías que irte A eso Como vivir esa experiencia Salís del miedo Y abrías esa puerta Que al final Ahí están las respuestas Ahí aparecen cosas nuevas Gracias a eso Estoy aquí con ustedes Y el miedo Nos impulsa A sacar lo mejor De nosotros Y diría un poeta Por ahí Si tienes miedo Hazlo con miedo Exacto Si porque todo depende De cómo lo gestiones Te puede paralizar O te puede llevar Hasta lo más alto Si Que lindo Estamos profundos Tuve que no eres tú Nada más Entramos en el mundo Tengo las manos Como respirar en público Acá con el parque de la gente Voy a inhalar una vez Acá ya Yo lo voy a guiar Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Para conectar Vamos a inhalar En cuatro tiempos Mantén Y exhalamos En cuatro tiempos Adelante Háganlo con miedo Mírala en cuatro Mantén en cuatro Exhala en cuatro Esa dinámica está buena Para cuando tú coges Los piques que tú coges ¿Sabes tú? Ay no me digas Entonces tú Yo te lo voy a acordar En cuatro Yasmín Sí O sea Se llama respiración cuadrada No piensen mal No Yasmín Ya No pasó nada Entonces continuamos Escuché por ahí Que vienes con un concierto David Vamos al concierto Que es lo que nos concierne Quiero hacer un concierto En octubre Como Aquí en Santo Domingo Con una amiga Me están ayudando A montar algo por acá Y algo en el valle Vamos a montar también Habría algo en el valle Y también algo aquí en Santo Domingo Sí Les voy a avisar Para que vayan Claro que sí A los dos Sí Y que más al del valle Por si acaso Ah eso Vayan al valle Por favor Invitadísimas Ustedes también Ah excelente Bueno ahora sí Vamos a pasar A nuestra siguiente dinámica Que a mí no me gusta A mí me encanta Es un 10 Pero Pero Aquí te mencionamos Personas Situaciones Cosas al azar Y tú nos vas a decir Por qué no es un 10 El defectito que lo daña Ya Entonces te voy a hacer Entrega de la paleta Vatarse aquí No te puede ayudar En nada Yo no quiero jugar Vamos a comenzar Con tu hermano Ya que está aquí mismo Ay 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 Podría ser un 10 Te va solo Si dice Raro Anda manejándonos Todos ¿Ah? Anda manejándonos Todos ¿Quién? Manejamos los dos Pero Sienten la llave Y él tiene la llave Entonces Si dice cualquier cosa Ahí te va solo Entonces ya Pero ya Vatarse podría ser un 10 Pero Pero Tiene ¿Propongo esto? Tiene que comprometerse Con Eh Voy a decir Vatarse Más con La music ¿Por qué? Porque Vatarse Tiene una cosa Muy particular Muy linda Que ayuda a todo el mundo Ayuda Siempre Tú le pedís una ayuda Y lo haces Y a veces Creo que Debería aprender a decir Ayer lo hablamos Aprender a decir que no Para tener más tiempo A veces para poder Para sí mismo Para sí mismo A veces uno No sé si les pasa Hay gente que le cuesta decir que no Y dice Sí Lo que hacemos en ese caso De la gente que le cuesta decir que no Que contratan una persona Que dice que no Por eso Tú tienes que contratar a uno Contrata Yo tengo el mío ya Que diga que no ¿Verdad? Entonces Tenía el número Para dárselo a mi hermana A Vatarse Sí, eso Vamos a hablar después de cámara A Vatarse Para contratar a esa gente Que te diga que no Porque es difícil Ya que llame No me hace caso Pero nada Es como lo único Lo único que puedo decir De Vatarse Pero nada Es un 10 Es un 10 Pero Ya le escuchó Ahora yo sigo Como voy a ir más profundo Santiago de Chile Podría ser un 10 Pero Esa casa que te vio nacer Podría ser un 10 Sí Lo que ocurre con Santiago Wow Voy a decir cosas fuertes Nunca me gustó vivir en una ciudad Llena de smoke Vivimos en un cajón Donde Es linda la ciudad Porque es bonito todo Pero vivir en una ciudad Con smoke constante Lleno de autos Ustedes viven acá en Santo Domingo Saben lo que es Imagínate eso Ustedes viven aquí Hay playa Pero en Santiago Es una ciudad que se pone Grise En invierno Gris Subí el Cerro San Cristóbal Que está justo en el centro De Santiago Y no se ve Ni una casa Llena de smoke El smoke Es como la polución De los autos De las empresas Es un 10 Pero Pasa eso Y el valle Podría ser un 10 Pero Ay, ay, ay Wow El valle todavía no le encuentro Ni un pero Nada, nada, nada De verdad que no De verdad que todavía Estoy descubriendo el valle Y es lo lindo Eso estoy Estoy como con Cuando estoy con tu polola Por primera vez Yo ahí tres meses de pololeo Está ahí así Está todo bien Definitivamente tenemos que ir al valle Sí El valle es un 10 Pero nosotras no lo hemos visitado Así que Falta eso Oye, ¿ustedes son dominicanas? Sí Pero nos falta ir a la cantidad de lugares Ir al valle Claro que De eso no vamos a hablar ahora Es un tema de otra clase A ver Es un 10 Pero Nosotras no hemos ido Déjame ver Voy a ir por lo musical ¿Ya? No me hagas llorar, por favor No, no Claro que no David Flores En la música Podría ser un 10 Pero Guau Qué buena pregunta Podría ser un 10 Pero Sí Estoy aprendiendo a Voy a ser súper sincero Es que No voy a dejar nada guardado Si no va a estar Se nos ayuda Estoy Él está loco por hablar Él está loco por decir algo Cállate Es que Yo creo que Como estoy en una etapa De aprender también A Compartir la música A través de las redes sociales TikTok Instagram Es algo nuevo Algo que a veces Como que no te sentís tan abierto Como tan Como 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 Comparto mi música O cantando O hablo O cuento una historia Como lo hago A veces Como me grabo Me autograbo Todo el tiempo Porque para mí Subir una canción Cantando Lo puedo hacer Y puede ser más fácil Pero vamos a aprovechar Entonces el momento Para cantarlo un poquito Ya Pero el alcance Tal vez no es el mismo Yo subo un video cantando Y no pasa nada Nadie me escuchó 20 likes En TikTok O 100 reproducciones A veces subo Como Yo corriendo Tengo un piquero en el mar Y tengo En el like Un piquero es como Un clavado Sí, sí O combatarse Hace un video chistoso Un día Y tenemos muchas reproducciones Al final Ya Como Es la idea Como ¿Cómo Encuentro el lugar Para poder difundir Mi música Con humor Con gracia Con estilo Con una bondad Y también No dejar de hacer música Claro Porque una cosa No quita la otra Como siento que Estoy aprendiendo Poder funcionar Todo eso Estoy aprendiendo A usted No sé si les pasa Con sus redes sociales Pero Tal vez le pasa A todos los músicos Que a veces Se cansan de hacer videos Para que no se han visto Tal vez detrás de eso También hay una estrategia marketing Que a veces No me gusta pensar en eso Me gusta ser natural Y hacer las cosas Que siento No me gusta pensar en una estrategia ¿Cachai? Porque si no se pierde como Sientes que se pierde la esencia Esa improvisación Esa esencia Eso voy a hacer un video cantando Y Pero bueno También hay que Esto es lo que se mueve hoy en día Así se mueve el mundo A través de las redes sociales Tal vez tenga que encontrar el equilibrio Exacto Hacer una función De todas esas cosas Para entonces lograr el Estoy aprendiendo A hacer esto Esto nuevo Que el mundo también Claro que no es tan nuevo en realidad Pero Pero si Una forma de comunicar también Lo que soy Y quien soy A través de las redes sociales Como Como más Siendo más sincero Siendo tú nomás ¿Cachai? Sin tanto Tanta cosa bonita ¿Cachai? Sin tanta No sé Tanta preparación tal vez Totalmente ¿Ustedes qué quieren al respecto? Me gustaría saber ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Sobre la naturalidad De un artista ¿A usted le gusta ver a un artista En su mundo De forma natural? ¿O le gusta ver a un artista El que sigan? Como cosas producidas No Realmente lo natural Siempre conecta más Pero debe ir unido a una estrategia Exacto Por eso Digo la función O sea Siempre lo orgánico La gente Le va a llamar mucho la atención Porque se va a sentir identificado Pero entonces la función De Con lo que me siento identificado Y lo que yo como artista Quiero lograr que tú Consumas Entonces ahí va Como dice Yasmín Amarrado de una estrategia O sea Lo orgánico Junto con la estrategia Interesante ¿Contratada? Ya estamos contratadas Nos vamos para el valle Si nos vamos para el valle Nos vamos para el valle Tú sabes Hacer contenido para allá Lamentablemente Todo lo bueno tiene que terminar Pero antes de que termine Yo quiero escuchar otra vez Sonar esa guitarra Tienes que cantarnos un poquito Y de ahí nos vamos para el valle Exacto De aquí recogemos Nos vamos para el valle Producción Hasta aquí llegamos Vamos para el valle Voy a cantar un pasito del mar Todo lo que percibes De tu entorno Es filtrado por tu mente No se entiende No hay modo Cambiamos de lectura Con nueva forma Bajo la luna Meditemos un momento Te digo lo que pasa Nadie es perfecto Nos paseamos de lado a lado Nos equivocamos Vamos Pero yo sé que nos queremos No acomodamos Está bien Está bien Acomodarnos Está bien Está bien Está bien Reconocernos Está bien El mantra es el suspiro profundo De las olas del mar Del mar La imagen es la tierra Y se eleva De los pies A la cabeza El mantra es el suspiro profundo De las olas del mar Del mar La magia nace de la tierra Y se eleva Hay un video hermoso También en youtube Grabado en el valle de Samaná Con pura gente maravillosa Gracias a ustedes Por acompañarme hoy acá Junto a las chicas maravillosas Claro que sí Le recordamos al público Que nos vemos en el valle Próximamente Claro que tenemos que hacer contenido de allá Producción Anote eso ahí Y que también llegamos a ustedes Gracias a los estudios de Vaya Media Y que pueden seguir al periódico hoy Como periódico hoy Nos vamos con David para el valle Nos vemos en una próxima entrega Chao 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 chao